Gracias Independencia, Montevideo. A esta altura, lamentablemente, tenemos que pensar que nunca mejor ha aplicado el ya clásico y entre comillas digo, existen muchos revolucionarios en redes sociales pero muy pocos buenos ciudadanos en la calle. Lamentablemente no superaron 600 las personas que asistieron a esta convocatoria pacífica que con un elevado tono de protesta ante las políticas emprendidas por este gobierno populista y sus socios, mal llamados oposición, las que obviamente van en demérito de la población trabajadora de nuestro país. Esto fue clara y efectivamente manifestado por los excelentes oradores que allí estuvieron dejando la cruda verdad a la vista de los que asistieron. No solo revelando, sino también dando soluciones y creando conciencia a muchísimos uruguayos que creen que estamos muy lejos de Venezuela y que Venezuela es solo ciencia ficción. Les sugerimos que vean el acto completo para así, por unos instantes, puedan sentir la realidad de lo que nos espera y si este camino político no cambia sin duda se van a dar esas circunstancias. Que hace cuatro meses el día 3 de noviembre tuve una primera reunión con mis amigos en mi casa ex alumnos de hace 35 años que algunos están por acá presentes, apoyando y nos pusimos a empezar a hablar de la problemática esta del país y que no podría ser las cosas que estaban pasando y ese día arrancó. Al igual que seguramente muchos de ustedes formando grupos y asociaciones que nos hemos ido conectando en estos últimos meses. y bueno, ahí arrancó ahí arrancó un movimiento nosotros se llama el movimiento de amigos un simple grupo ciudadano, nada más. Agradezco al señor Diego Burgueño aquí presente que me convocó desde... me convocó desde mi anonimato desde no conocerme cuando me llamó honestamente miré el teléfono y pensé que era un chiste pues no me convocó para hablar de las pymes pequeñas y medianas empresas y no, no soy ningún experto sencillamente soy un comerciante tengo una empresa y he peleado toda mi vida teniendo un comercio y saliendo adelante y he tenido mis problemas sí que los he tenido como todos me ha ido bien me ha ido bien y me ha ido mal y lo he peleado y he salido adelante y este... porque en definitiva un luchador creo que es lo que más vale ahí se escucha bien gracias un chico que es mecánico que fue empleado mío y este... y quería abrir un local digo arriba arriba dale te apoyo como la verdad que siempre que he encontrado a alguien que ha querido hacer lo he apoyado digo dale conseguíte un local vamos arriba le damos para adelante me das mercadería te ayudo te colaboro te mando clientes para adelante el muchacho consiguió un local barato 10 mil pesos bien sirve el lugar dale para adelante me llaman otro día trato de hacerlo más rápido porque es un poco aburridor pero tengo que contar esto me piden garantías garantías doble garantías complicaciones buscó otro camino me piden 10 alquileres no puedo abrir digo no seguí peleando hay que seguir adelante bueno juntó plata la plata que tenía para abrir su local te doy una mano abrís el local seguí adelante vamos a ir buscando los puntos arrancamos con el local hacés los papeles qué más preciso me preguntaba bien es sencillo tenés que comprar una computadora tenés que comprar el programa para la facturación qué programa qué computadora digo perdón existe una ley que se llama la ley de la bancarización pero acá está Nicolás que la va a explicar mucho mejor la ley de la perdón de la inclusión financiera lo cual tal vez algunas cosas tengan buenas pero no podemos ser presos de la obligación de la pérdida de la libertad porque lo primero es la libertad no podemos dejar que nos envuelvan en estar obligados obligados a hacer lo que nos piden debemos ser libres primero puede ser este muchacho dice arriba compro la computadora compro la impresora qué más preciso no leo bien un post qué es el post previsar la tarjeta y no me voy a poner a hablar del post ¿verdad? me deben estar mirando el papá no puedo hablar discúlpenme bueno arriba digo sigamos sigamos con el proyecto tenemos que hablar de tus socios no 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 solo solo no no tenés socios tenés a alguien a Gaucha me enseñó mi amigo Eduardo que anda por ahí ¿cómo? ¿cómo Gaucha? sí sí tenés socios si querés abrir una empresa tenés un socio ¿y cuál es mi socio? esto es el gobierno es el estado hay que colaborar muchachos hay que aportar bueno arriba sí sí seguro BPS DGI Banco Seguro Santelo un banco ¿por qué un banco? y por el post por la ley pero me está sacando la plata yo no es el gobierno arriba vamos mete para adelante este pibe va para adelante seguimos con otro socio vamos como otro socio y sí los chorros ¿acaso los chorros no son los que hoy? ¿acaso no tenemos que salir con poca plata en la calle por miedo a que nos saquen el resto del bolsillo? ¿acaso el comerciante el quiosquero el panadero el supermercado no tiene que disponer de un sueldo y un dinero al año porque se lo van a robar por vuelta además de adelante no sé si tenés que comprar una alarma cámara respuesta de alarma son cotas rejas no puedo creerlo y lo precisás muchachos si querés abrir un local no tenés vuelta bueno dale vamos a ver lo que se puede hacer pero yo quiero trabajar me dice yo como uruguayo quiero trabajar porque los uruguayos queremos trabajar los uruguayos estamos acá no estamos teniendo tarjeta del Mides estamos teniendo trabajo seguridad bien quiero trabajar me dice vamos a poner un horario que el año hago yo quiero trabajar y trabajar pero baja la luz y los chorros bien te viene el socio si tenés razón pero ya lo tengo solucionado pongo rejas trabajo hasta las 6 de la tarde abierto al público y después de las 6 pongo rejas desde atrás de la reja atiendo al público visualizo a este amigo de su trabajo visualizo el chorro del lado afuera señores pregunto una cosa ¿quién está privado de la libertad? nosotros o ellos ¿quién está privado de la libertad? ¿cómo estamos nosotros los particulares? nosotros estamos privados de la libertad de la libertad de muchas cosas y bueno sigo adelante me decía este amigo estoy para trabajar arriba y digo ¿qué más? y bueno vas a precisar un contador un contador y sí precisás un contador tengo a mi amiga Rosana por ahí que es contador y precisás un contador ¿por qué? porque hay que pagar impuestos ¿pero cómo pagar impuestos? y sí por supuesto que pagamos impuestos porque cuando compras pagas impuestos cuando vendés también pagas impuestos cuando ganás pagas impuestos cuando perdés también pagas impuestos porque hay que pagar por adelantado impuestos y por eso tenés un contador lo precisás nos cobran siempre socios a medias nuestro socio en el estado es solamente para cuando ganamos dinero perdón para todos los casos no solo para cuando ganamos dinero en definitiva mi amigo desahuciado está pensando si pone un nocio o no parecería que las publicidades deberían tener un eslogan que digan muchacho animate abrir un local abrir un negocio hacer un emprendimiento agricultor productor del campo dale para adelante dale que te ayudamos a fundirte te ayudamos con los impuestos señores el pequeño y mediano las pequeñas y medianas empresas son grandes generadores de trabajo nosotros hemos perdido 40.000 puestos de trabajo en los últimos dos años ¿verdad? 40.000 perdón discúlpeme voy a ofrecer ideas cuando hay una pequeña empresa un pequeño emprendimiento podremos generar medidas para que les ayudemos a que abra este local a este amigo que quería alargarse y le cobramos por adelantado todo lo que le tiene que pagar porque no hablamos de los impuestos señor intendente todos los permisos perdón todos los permisos que plano que bomberos y todas esas cosas no lo hablamos no podemos buscar que por ejemplo los impuestos sean gratis o por lo menos a los pequeños o por un tiempo de alguna forma no podemos buscar que el BPS exonerar a este patrón que abra un nuevo comercio por un año para que el hombre arranque y empiece no podemos buscar una manera que por ejemplo la DG diga bueno ya que acá hay una nueva empresa que puede generar IVA y podemos ganar y bueno tal vez le podemos decir al hombre como nosotros lo que queremos es generar más empleo porque los empleos es lo que precisamos los uruguayos tal vez le podemos decir a ver por cada empleado que tomes durante el primer año que hay una aceleración de 50% de IVA tanto le iba a ganar pues esa empresa no existía o sea que tal más nos cala la idea que le estamos dando este bueno el sistema de permisos la UTE se puede utilizar de la manera un negocio nuevo un aprendimiento 50% de descuento durante el primer año son sencillas ideas para que no digan que de acá venimos y nos quejamos nada más podemos intentar aportar mucho más el IRPF también se puede buscar la manera de chicar solamente el inicio que es la parte más importante anoche casualmente vi un informe un informe no recuerdo el nombre de la empresa una empresa en Inglaterra que decía que Uruguay esto no lo podía creer capaz de casual lo puse en mi facebook Uruguay es el peor país para los nuevos emprendimientos Uruguay estamos el número uno señores aplaudan somos el número uno somos los peores los peores en el país que la gente haga un buen entendimiento por favor hay que generar trabajo y acá le estamos diciendo generen las pymes señores estamos para para fomentar el trabajo y nosotros queremos que las nuevas empresas las pequeñas empresas abran y no se compliquen con todas estas cosas que están diciendo un detalle que me olvidé yo cuando terminé de hacer esto miré los papeles que tenía en la mesa y digo yo no puedo creer que yo pago todo esto y hay contadores que dirán que yo estoy loco de lo que voy a decir pero lo voy a decir igual yo le dije a este amigo que cuando tomes un empleado vas a tener que pagar 16 sueldos al año y además que un empleado va a trabajar 11 y poco que me dijo estás loco sí señor son 16 sueldos porque son 12 sueldos de uno por mes ¿verdad? ayuda por favor tenemos el aguinaldo es un sueldo más tenemos se me ha perdido el apuntado tenemos el horario vacacional y la licencia ahí son dos sueldos tenemos perdón un sueldo más el BPS son más de dos sueldos y no tuve en cuenta el banco seguro si usted pasa raya ahí tenemos 16 sueldos está bien y bien merecido sea pero es una realidad es una carga para los patrones ¿verdad? no nos olvidemos los jubilados señor los jubilados cobran dos ridículos de 12 mil pesos un máximo una vergüenza el 50% el 50% cobran por debajo de esas cifras y la canasta familiar cuesta 65 jubilados júntense el de a 6 porque si no no pueden vivir primero que se estudie bien cuando se apreza bien el del exterior que se estudie y bueno y se le deje venir pero que no nos bajemos los pantalones como lo estamos haciendo ¿verdad? la coneta grande en definitiva señores se rifaron el país y criticaron el futuro de nuestros hijos yo lo único que pido es un país mejor quiero honestidad quiero buena gestión nada más voy a decir una última reflexión tengo uno de mis hijos acá presente tengo tres no sé si el otro llegó quiero hacer una reflexión que por supuesto no es mía es un gran empresador ustedes sabrán de quién es señores en definitiva la semana pasada decidí la cara decidí dar ese paso adelante que créanme que no es fácil decidí arriesgarme a decir todo esto lo que digo y me desacuerdo en definitiva lo hago por mi país y por mis hijos pero principalmente quiero que el día de mañana cuando yo no esté mis hijos puedan puedan decir papá no lograste nada pero lo intenté hijo estás ahí lo intenté me la jugué estoy dejando la cara a ustedes niña que no lo tengo que hacer porque los tengo bien puestos y con la educación que debe ser quiero que mis hijos tengan un buen país y no lo tienen señores no lo tienen y especialmente y veo a los gurises más jóvenes que hay acá capaz que no van a creer lo que les voy a decir también producía grandes políticos o acaso no era cierto que los grandes políticos no negaron un gran país y por qué en Uruguay era capaz de producir a esas grandes personalidades de todo tipo porque teníamos un verdadero plan de equidad que se llamaba educación porque ese era el verdadero plan de equidad no este compra de conciencia para darle votos al Frente Amplio ese es el plan de equidad que tenemos que recuperar en nuestro país la educación un gran legado de un hombre que escribió alguna vez hace ya 150 años que un pueblo ignorante solo puede tener gobierno en relación a su ignorancia y lo escribió José Pedro Varela hace 150 años y se está dando ahora y hoy en el Uruguay de hoy que alguna vez fue llamado la Suiza de América tenemos un 96% de gurises de familias humildes que abandonan el liceo cuando nos debería faltar una sola hora de clase y los que destrozaron la educación y esto viene de muchas décadas atrás por lo tanto ningún partido puede sentirse inocente porque hay unos que lo llevaron adelante ese destrozo pero hay otros que por omisión también fueron cómplices de ese destrozo porque junto con el destrozo educativo y el fracaso de miles de vidas de jóvenes viene la criminalidad y hoy el Uruguay de los últimos 12, 13 años ha sufrido casi 4.000 asesinatos un pueblo una ciudad pequeña del interior ha desaparecido de que gobierna el Frente Amplio de esos 4.000 asesinatos 429 429 ha sido dentro de las cárceles si no lo que están mirando allá que vengan y desmientan lo que yo estoy diciendo 429 asesinatos llevamos esta semana dentro de las cárceles y me hablan de los derechos humanos de la dictadura y yo me pregunto si es una dictadura ¿cómo le va a faltar? ¿cómo va a respetar los derechos humanos? pero hay una democracia en la dictadura uruguaya entre desaparecidos dentro del país y asesinados en las cárceles fueron en total 37 el Frente Amplio en la misma cantidad de tiempo lleva asesinados en sus cárceles 429 compatriotas pero no solo han habido 429 asesinados dentro de las cárceles y vuelvo a repetir lo de Gustavo Salle que ha defendido a los que murieron en una cárcel de Rocha quemados entre los muertos con los criminales y los asesinos ya hay 205 niños y adolescentes 205 niños y adolescentes han sido asesinados en los últimos 10 años en nuestro país ¿y qué pasa con nosotros que nos reaccionamos? pese a cualquiera de nuestros hijos porque hoy en el Uruguay de hoy cada vez que nos vamos de nuestra casa y le damos un beso a nuestros hijos un abrazo a nuestra mujer puede ser el último beso y el último abrazo porque a la vuelta de la esquina no puede estar esperando la bala de un asesino y lo digo como estadístico que soy con un robo cada 8 minutos todos ustedes van a ser robados todos y no solamente van a ser robados por el Estado van a ser robados también por los criminales de abajo porque acá no hay solamente criminales abajo también los hay arriba se nos dice y uno lee los informes internacionales porque no sé si leen la página de presidencia de la república para informar sobre el Uruguay la ingenuidad de los informes internacionales se nos dice se nos dice que somos el país con la mayor democracia de América y yo me les pregunto a ustedes si con un asesinato por día se respeta el derecho humano fundamental de la vida en este país respóndanme ustedes ¿se respeta el derecho humano a la vida? con un robo cada ocho minutos ¿se respeta el derecho humano a la propiedad? las personas no tienen derecho a trabajar hoy ser omnibucero ser tachero ser farmacéutico ser quiosquero ser cobrador ser vendedor ser almacenero ser carnicero ser panadero todas son profesiones de riesgo de muerte porque no tienen más derecho a trabajar en Uruguay entonces yo pregunto una democracia que no respeta los derechos humanos esenciales como lo dice el artículo 7 de la constitución ¿puede ser llamada democracia? díganme ustedes ¿acaso democracia es porque se vota cada 5 años para eternizar una clase política y sus privilegios eso es democracia es hora ya de que hagamos respetar los derechos humanos porque los derechos humanos son los derechos que tenemos a vivir los derechos humanos que tenemos son los derechos a vivir y ahora nos van a cuidar a nosotros los periodistas está muy bien no te olvides de eso yo no quiero entenderme más solo quería reflexionar con ustedes estos temas es hora de un cambio es hora de un cambio pero no solo político es hora de un cambio de valores de nuestra sociedad si estoy viendo acá ¿qué hay? 200, 300, 400 personas es poca la cantidad porque en realidad cada uno de ustedes son tanto como ustedes se propongan ser a partir de mañana concientizando a nuestro pueblo que así caminamos al precipicio con los ojos abiertos y una sonrisa bien estúpida en los labios los que hoy están ahí y hace 13 años gobiernan ayer eran los dueños de la moral política hoy no aceptan ningún debate tienen miedo a que quede patentado bien claro lo mentirosos que son desde que el Frente Amplio gobierna primero de marzo del 2005 yo les pregunto los ricos son más ricos o son más pobres respondan conmigo en el gobierno los ricos van a ser menos ricos para que los pobres sean menos pobres como se llama a una persona cuando miente permanentemente diganlo ustedes mentiroso cobardes mentiroso cobardes mentiroso 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 la gente desde que gobierna el Frente Amplio la gente en situación de calle ¿disminució o aumentó? aumentó los asentamientos aumentaron o disminuyeron y entonces ¿cómo se nos va a decir que la pobreza cayó en este país? ¿para dónde cayó? para la calle mentiroso 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 la educación mejoró o empeoró la salud mejoró o empeoró el Estado ¿es más costoso o menos costoso? ¿el clientelismo político aumentó o disminuyó? ¿la desigualdad social aumentó o disminuyó? ¿el reparto aumento de la riqueza mejoró o empeoró? empeoró la tierra es cada vez más nacional o cada vez más extranjera la banca es cada vez más nacional o cada vez más extranjera la industria es cada vez más nacional o cada vez más extranjera la deuda externa ¿disminuyó o aumentó? los impuestos ¿aumentaron o disminuyó? la población rural ¿aumentó o disminuyó? la inseguridad ¿aumentó o disminuyó? la corrupción política ¿aumentó o disminuyó? el prestigio de la democracia ¿aumentó o disminuyó? ¡entidioso! ¡mentidoso! 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 ¿cómo se va? ¿cómo se ve? que lo está Fernando Vilar entre ustedes ¿eh? ¡menuyó! ¡que se vaya! por último por último una última pregunta hechas todas estas que ustedes respondieron que se vayan todos tenemos alguna razón para preocuparnos los uruguayos tenemos todas las razones para preocuparnos que se vayan todos los uruguayos alguna vez el gran poeta de la patria Juan Zorrilla de San Martín honrando a los 33 orientales escribió un maravilloso poema que en uno de sus versos decía será primero un albor luego una aurora y luego un nimbo de luz en la colina no importa cuánto se damos no importa cuánto se damos porque la razón y la moral está de nuestra parte y si la razón y la moral está de nuestra parte inevitablemente triunfaremos muchas gracias primero gracias a todos por venir estamos viviendo horas muy oscuras y la situación es grave y tenemos que despertar conciencias y por eso estamos acá y más los que tenemos hijos los que tenemos nietos en particular porque es por ellos que hacemos todo lo que hacemos el totalitarismo en Uruguay está avanzando el recorte de nuestras libertades está avanzando el recorte de nuestros derechos está avanzando se recorta nuestra calidad de vida permanentemente quiero contarles algo la justicia me citó a mí a mí que soy un luchador un trabajador que nunca recibí un peso del Estado me citó a mí por compartir una foto del senador de León el Estado no estudia no trabaja no investiga para conseguir quienes los que se saquean al Estado por los cuales este país está cada vez más endeudado la deuda pública en Uruguay no para de crecer el saqueo a las cuentas públicas el saqueo al Estado no para de crecer y son millones de dólares que se pierden en empresas públicas pero no hay dinero para investigar y eso de eso por supuesto lo voy a dejar al que sabe más que es el doctor Gustavo Salle pero lo que quiero decir es que es lo increíble que me cite a mí la justicia por una foto que compartí del senador de León que la tomé como cierta que el senador de León está dentro de un avión tomando whisky o ni siquiera tomando con una botella de whisky yo me tomé el trabajo de hablar con toda la gente que conozco expertos en imágenes y me dieron como válida la imagen y por compartir esa foto la justicia se toma el trabajo de citarme a mí a mí me cita yo no tengo ningún problema de a donde sea lo que quiero mostrar es la ridiculez de la justicia que tenemos hoy exactamente la injusticia que tenemos hoy porque hoy tenemos impunidad hoy tenemos impunidad de los poderosos asegurada como siempre dice el doctor Salle y el doctor Viana por el nuevo código del proceso penal votado por prácticamente todos los legisladores no lo olviden quiero contarles un recuerdo todos tenemos momentos en la vida imborrables sabemos perfectamente qué estábamos haciendo dónde estábamos yo no me voy a olvidar nunca más yo no me voy a olvidar nunca más del año 2002 vivía en la casa de mis padres no tenía un mango entro al cuadro el cuarto de mi madre estaba sentada en la cama en un costado de la cama eran horas muy difíciles para todos yo me senté en el otro lado de la cama nos miramos y nos pusimos a llorar qué le pasa al pueblo uruguayo que no recuerda lo que vivimos hace 16 años qué le pasa al pueblo uruguayo que prefiere quedarse en la casa mirando televisión jugando con Facebook en vez de venir a la plaza en la independencia a estar a los pies en el proceso a defender a la patria a defender a nuestros hijos estos totalitarios porque tenemos totalitarios totalitarios que no respetan su libertad que no les interesa su libertad que ellos quieren terminar con su libertad quieren terminar con su libertad y para eso está la bancarización obligatoria que ellos llaman inclusión financiera la inclusión financiera es meterlo de cabeza dentro de un banco totalitarios totalitarios fascistas por eso los orientales de bien de toda la patria estamos luchando porque acá pueden haber 400 500 personas pero estamos en el país entero vean nuestra lista de voluntarios en el país entero hay orientales que están luchando miren hay gente enferma que acá los montevianos no nos damos cuenta porque estamos a veces estamos idiotizados entre tanta pavada y por eso somos los que somos pero el interior está mucho más despierto yo conozco personalmente gente enferma gente que se hace diálisis que va puerta por puerta en su pequeño poblado del interior juntando firmas contra la bancarización obligatoria los hay sepan los que los hay tenemos orientales que lo están haciendo así que pueden estar tranquilos hay orientales grandes en este país hay orientales grandes y estamos luchando y para los que no tienen idea de lo que es la bancarización obligatoria la bancarización obligatoria es la obligación que tenemos todos a estar dentro de un banco porque hacia donde nos quiere llevar esta ley que votó solamente el frente amplio pero que nadie de la oposición está haciendo nada para sacarla nada nada claro que son cómplices por supuesto que son cómplices y yo lo digo con dolor no lo digo con gusto a mi no me da gusto decir esto yo no quisiera estar acá yo esta es otra vida para mi yo no tengo porque estar en esta lucha hay gente que gana 400 mil pesos que están en el palacio que están haciendo que nos tienen que defender a nosotros yo quiero estar con mi hijo ahora porque tengo que estar acá porque tengo que ir a a los chavos al interior porque tengo que ir a defender a la patria tenemos que ir a defender a la patria porque si no señores no nos va a quedar nada créanme no nos va a quedar nada y no en 20 años en 3 4 años más se acaba el 2020 es la fecha es la fecha clave hacia donde van van hacia la eliminación del dinero físico porque quieren terminar con la poquita libertad que nos va quedando con esas moneditas esos billetes que ustedes tienen no no el poder político no quieren que usted tenga esa pequeña libertad no quieren que usted tenga esa libertad usted va a estar dentro de un banco y todo lo que tienen todo va a estar dentro de un banco porque la plata no va a valer se acaban los ahorros se acaban porque van hacia el dinero electrónico ¿por qué? le dicen que es por su comodidad por darle unos puntitos de iva no es por esclavitud porque con eso los esclavizan porque ustedes van a depender siempre de un tercero inútil que es una entidad financiera para todo para comprar un paquete de pastillas para todo van a comprar van a necesitar una entidad financiera un tercero inútil que va a ganar con todo lo que ustedes hagan ¿entienden lo que es eso? hoy en día yo voy con mi plata y compro lo que quiero ellos no ellos quieren el control total porque son totalitarios quieren el control total de todos y saber todo lo que hacemos con un clic y al mismo tiempo como son entreguistas nos entregan a los bancos y la herencia de nuestros hijos nos entregan a los bancos y fundamentalmente a la banca extranjera porque al banco república lo están destrozando todavía eso y que todo el país sepa que todo el país sepa esta ley de bancarización obligatoria señores no está escuchen y repítanlo a todos sus amigos familiares conocidos no hay esta ley de bancarización obligatoria en ningún otro país del mundo Uruguay es territorio de experimentación a nivel mundial lo que tenemos que hacer los orientales de bien es decirles basta basta esta gente y luchar y mostrar que podemos dar vuelta a esto tenemos que juntar firmas para ir un plebiscito si juntamos 260.000 firmas válidas nos habilitan un plebiscito para las elecciones de 2019 y ahí medio país tiene que poner la papeleta nuestra dentro del sobre la mitad más uno que la tarea es grande que la tarea es difícil dificilísima ahora ¿qué hacemos? vamos a dar la lucha claro que vamos a dar la lucha todos a dar la lucha todos a dar la lucha por supuesto que sí yo no voy a hacer yo no voy a hacer esclavos mi hijo no va a hacer esclavos mi familia no va a hacer esclavos y yo voy a dar hasta el último aliento por mi familia y ustedes estoy seguro que quieren lo mismo para los suyos entonces yo los invito no permitamos que nos esclavicen busquemos nuestra libertad aunque se rían cuando decimos libertad porque ellos se rían cuando nosotros decimos libertad por supuesto que queremos libertad por supuesto que no vamos a dejar que nos metan a preco dentro de un banco que alguien quiera tener trabajar con una tarjeta que alguien quiera tener unos ahorros en un banco no estamos en contra nosotros no estamos hablando no somos radicales nosotros somos igual que ustedes ahora que nos obliguen a bancarizarnos que no tengamos dinero con nosotros que todo lo nuestro sea del banco y que el banco me lo dé como el banco quiere ¡NUNCA! 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 Este es un país que está hecho para los ricos están gobernando para los ricos y para los extranjeros ¿Dónde queda el país que tiene que gobernar para los ciudadanos? ¿Dónde están los legisladores que tienen que protegernos a nosotros? ¿Qué estamos creando? Este país está creando empleados públicos inmigrantes y gente que se quita la vida gente que se quita la vida porque es un récord en este país no lo olvidemos desde el 85 hasta hoy récord desde el 85 hasta hoy y tenemos un sistema político que está jugando a la conga uno roba y el otro espera su turno ¡OJO! ¡OJO! ¡Que nadie se venga acá a hacer la carmelita descalza! Porque miren que nosotros sabemos lo que dice dentro del Parlamento nosotros sabemos lo que dice la Parlamento y si la gente supiera las cosas que se dicen dentro del Parlamento ¡Anularían todos el voto! ¡Anularían todos el voto! Esos que se dan de defensores del pueblo en todos los partidos en todos los partidos es una vergüenza los invito para ser corta y dejarle pasar al siguiente por favor hagan conciencia las redes sociales son esenciales las redes sociales son nuestro aliado les diría nuestro único aliado compartan el mensaje la gente tiene que saber que esta ley de bancarización obligatoria solo se instaló en Uruguay somos campo de experimentación mundial y solo los orientales de bien y valientes vamos a tirarla abajo juntando firmas no te hagas problema que saquen fotos y que queden lindas lo último que voy a decir yo soy muy activo en las redes y entonces veo donde mucha gente que es lo que está diciendo mucha gente y a mi me preocupa hay una grieta que me preocupa me preocupa que creamos que solamente está la grieta frente amplio y oposición yo no quiero estar en esa grieta yo quiero estar entre los que quieren independencia y los que quieren ser sodomizados por el capital extranjero una nueva política honesta y los entreguistas de toda la vida estamos con un sistema político entreguista y cómplice dense cuenta esa es la grieta que nos tenemos que preocupar y en esa grieta sí quiero estar quiero estar entre los que quieren la independencia entre los que no no quieren estar pendiente de la financiación extranjera de que se siga aumentando la deuda pública de los que quieren alimento que no sea transgénico de los que quieren tomar agua de la canilla como tomaba en el país que yo nací agua pura agua limpia que venía de Oce no la porquería que nos van hoy jubilados que ganen algo razonable no la porquería no la vergüenza que gana hoy un jubilado entre ellos mi padre una vergüenza que gana yo también soy pequeño empresario y me estoy muriendo me estoy deshaciendo estoy contando todos los días la plata para poder bancar a mi familia y todo lo que tengo lo pude ganar rompiéndome el alma y pudiendo tener un hijo y una familia recién a los 40 años porque soltero me tuve que partir el alma trabajando para tener una casa un techo y un vehículo si lo tengo gracias a Dios pero me tuve que matar en este país que es dificilísimo dificilísimo por eso recién a los 40 años pude tener un hijo y pude dictarme a mi familia pero ahora por mi familia doy la vida doy la vida con gusto con gusto y estoy seguro que ustedes también y por eso tenemos que luchar ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! sino que es un solo corazón que es el Uruguay la ciudad y el campo todos juntos los problemas son de todos cada ciudadano honesto de este país trabaje donde trabaje en el campo la ciudad le pone a diario el hombro a este querido Uruguay para seguir adelante y esa es la dignidad más grande que tenemos esos valores no podemos renunciar porque no hay dignidad ni valor más grande que el trabajo eso es lo más grande que tenemos y debemos conservar es muy difícil después de los oradores que precedieron hacer uso de la palabra pero si digo que en estos últimos años luego del último censo agropecuario que se hizo acá en el Uruguay decía muy fríamente porque nadie le dio importancia que 12.000 familias del sector agropecuario habían desaparecido 12.000 saquen la cuenta tres familias por día desaparecen del sector ¿a dónde van? algunos se migran otros vienen a competir en los cinturones de la ciudad y esa es la realidad y nadie hoy puede afirmar que esa tendencia se haya detenido no se está deteniendo en el sector de la granja que la cual yo conozco de la que vivo hoy arranqué mi actividad a la una y media de la mañana y mañana arranco una y media de vuelta y no sé a qué hora termino para vivir y para trabajar así que de esfuerzo y de dignidad no me van a enseñar ni a mí y ni a ninguno de los que están acá y ni a la gran mayoría de los suburbios lo que ponemos el hombre no esperamos que nos regale nada y esa es la gran realidad que estamos viviendo somos víctimas como ustedes la gente de la ciudad de constante atropello de delito desde abigiato y desde robo y yo convido a ustedes yo que soy de la zona de progreso y tengo vecinos acá que visiten la zona y si hay alguno que lo hayan robado menos de tres veces que lo pongan en el libro Guinness todos absolutamente todos somos víctimas del delito no se puede seguir trabajando la familia rural que tenía como complemento de repente la crianza de algún animal doméstico o algo para vivir para tener una mejor calidad de vida lo ha tenido que vivir porque le roban todo se comen hasta la pluma absolutamente todos han tenido que renunciar y es tierra de nadie y a nadie le importa absolutamente nada pero además les quiero dejar un mensaje hoy que tengo la oportunidad muchas veces escuchaba y me acuerdo de la época del 2002 como tú bien decías cuando el país se caía cuando ya se terminaron todas las historias de los capitales extranjeros y muchos versos más que toda la vida nos han vendido acá en el Uruguay y los únicos que salvamos el Uruguay somos los uruguayos los que le ponemos el hombro los demás vienen si le dan algún tipo de bonificación si no nos vienen vienen a llevarse la guitarra y dejaron la miseria y esa es la gran realidad que estamos viviendo y después se acuerdan ustedes los que laburan y elaboran su conjunto y muy especialmente la granja que en una crisis tan especial no dejó de producir alimentos para todos ustedes no, no dejó y mudó la feria para todos para que pudieran los uruguayos tener alimentos para poder sobrevivir y bueno eso es lo que nosotros somos después aparecemos por ahí cuando presiona la inflación si, la granja es la gran preferida porque aparecemos todos los días en la televisión como los culpables de la inflación si aquí hay un culpable de la inflación es el propio gobierno por su plésima inflación los que trabajamos los que trabajamos señores ustedes como nosotros producimos paz y saben por qué producimos paz porque quien produce alimento es el que produce paz por un tema y una reflexión muy sencilla un hombre desocupado es un hombre frustrado o una mujer igual una cabeza de familia tanto hombre como mujer con su familia sin trabajo es un hombre desesperado y un cabeza de familia con hijos y con hambre se convierte en un guerrillero cuál es la paz es producir comida y trabajo que es lo que hacemos nosotros no se equivoquen no nos traten de desestabilizadores somos gente de paz y de trabajo muy bien que producimos para todos los uruguayos muy bien esa es esa es la granca y el agro de este país que el gobierno se ha encargado de querernos dividir basta ese mito ya se terminó no es ni campo ni ciudad somos un solo Uruguay porque esto es esto es mis estimados amigos como un ecosistema como un ecosistema como nos precisamos nosotros los precisamos a ustedes y ustedes nos precisan a nosotros hay que mantener el equilibrio y hay que mantener lo más sagrado que tenemos los uruguayos que es la dignidad y es el trabajo no nos dejemos separar no nos dejemos engañar porque eso es lo más importante y es lo que debemos mantener unidos no puede ser que la delincuencia de este país tenga más derechos de lo que trabajemos no puede ser hay que terminar con eso y si no se termina con la delincuencia que es lo que no se quiere que yo de mi vida que tengo 60 años lo único que conocí es el respeto y acá primero en estos últimos años se enseñaron que primero tienen derecho y después obligaciones es exactamente al revés primero las obligaciones y después el derecho está bien claro cualquier país del mundo que quiera atravesar nuestros pecados porque si no sabemos respetar los derechos mal vamos a cumplir las obligaciones y acá la delincuencia se trata con manos duras no podemos andar con manos blandas porque hoy tiene más poder un delincuente que un policía a veces los criticamos pero ¿dónde están las potestades que lo tienen? están cada vez más limitadas y no tienen capacidad ni poder de acción y esto está en manos de nuestros políticos para que generen las necesidades que se necesitan para poder combatir este tipo de delincuencias estamos desbordados y cada vez avanzamos más ¿y qué hacemos? producimos hijos para que se vayan del país como me pasa a mí porque a todos ustedes les debe estar pasando con el dolor del alma ¿qué hacemos en este país? producimos niños pobres por debajo de la línea de pobreza y después terminamos con jubilados muertos de hambre con 40 y pico años de aporte cobran 10.900 pesos por mes con 40 años de aporte ¿qué es ese futuro que queremos para los ciudadanos? señores el mensaje que tenemos que dar a los políticos es que ellos están al servicio nuestro y no los ciudadanos al servicio del bienestar de ellos nosotros somos los que mandamos a todos los políticos tenemos que hacernos valer y acá estoy con olla de juntar firma para de alguna manera abolir la ley de bancarización al sector de la granja lo liquidaron lo liquidaron el 90% de las empresas del sector de la granja son pequeñas y medianas empresas que apenas pueden tener su contabilidad y que viven de ese sector porque no tienen otra cosa que hacer porque no tienen empleo y porque no saben hacer otra cosa a esa gente la van a destinar a la desidia y al sufrimiento y al hambre si seguimos en estas condiciones y ténganlo en claro y estamos hablando de casi el 90% del sector y esa es la realidad y no lo invento yo lo dicen los números así que mi mensaje como humilde productores todos juntos campo y ciudad por un país digno por la dignidad por el trabajo y por bien de todos los lugares ¡Viva Número! ¡Nos están robando! ¡Nos están robando! ¡A la juventud! ¡A la juventud! ¡A la juventud! ¡Y los ladrones están allí! ¡Sí señor! ¡Eso son los ladrones! ¡Sí señor! ¡Y la clase política no se encubre! ¡Porque la clase política generó una ingeniería una ingeniería jurídica del encubrimiento de los corruptos! ¡Sí señor! ¡Tenemos un grave problema! ¡Tenemos un gobierno hiper corrupto! ¡Sí señor! ¡Pero ese no sería el peor problema! ¡El peor problema es que ya no tenemos un poder judicial que lo jude! ¡Tenemos una matrimonía de impunidad! que permite la realización de contratos bochornosamente coimeros como el contrato de RUPM nuestros hijos estarán pagando la deuda que están generando estos entreguistas para darle al país a las corporaciones a las corporaciones extranjeras vivieron vivieron alengando las masas desde este tipo de actos multitudinarios hablando hablando de la liberación nacional y ahora no se entregan a los bancos a los bancos extranjeros con una ley que supone la esclavización dijeron dijeron nacionalizar la banca y bancarizaron la nación sí señor sí señor dijeron reforma agraria dijeron reforma agraria llevaron a los jóvenes en la década del 70 y 80 a la muerte con el tema de la reforma agraria y le entregaron las tierras del Uruguay a las corporaciones extranjeras. ¡Sí, señor! ¡Nadie! ¡Sí, señor! ¡Nadie como el Frente Amplio! ¡Nadie como el Frente Amplio extranjerizó tanto a la patria! ¡Nadie como el Frente Amplio traicionó tanto el ideario artiguista! ¡Nadie como el Frente Amplio! ¡Nadie como el Frente Amplio! ¡Nadie como el Frente Amplio! ¡Y saben que es lo más lindo! ¿saben qué es lo más lindo? que no me pueden decir que estoy mintiendo y que no pueden venir aquí a polemizar conmigo porque fui fundador del Frente Amplio porque recuerdo los discursos recuerdo a Astori hablando de la economía planificada y ahora ahora se jacta de hacer los mandados para las agencias calificadoras de riesgo para esas agencias privadas que trabajan para la banca internacional banqueros que colmean a los ministros de economía con puestos internacionales por eso no sería extraño que el ministro Astori termine en un organismo internacional Amigos, no importa cuántos seamos somos pocos ¿y saben por qué somos pocos? porque la dirigencia sindical burocrática y corrupta trabaja conjuntamente con los coimeros y si con las corporaciones ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Van a Finlandia! ¡Van a Finlandia junto con los gobernantes! ¡A recibir la coima! ¡Unos por entregar la patria! ¡Y otros por entregar a la clase obrera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Saben por qué? ¿Saben por qué pueden robar impunemente? ¿Saben por qué hay una maquinaria de impunidad? Porque Partido Colorado Partido Nacional y Partido Independiente son cómplices junto con el gobierno ¡Sí, señor! ¡Aplausos! Son el partido único de las corporaciones internacionales porque reciben financiación porque se bancan a través de los aportes de estas corporaciones coimeras corporaciones coimeras como Avingoa que coimió para que nosotros, los urbanos pagáramos tres veces el valor de una planta de etanol y aquí está la prueba este es el expediente esta es la verdad revelada ¡Aplausos! 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 Este es el contrato coimero ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este es el contrato coimero a los cuatro vientos a los cuatro vientos se hizo un contrato coimero y saben que nuestra denuncia porque la denuncia del doctor Salles la denuncia del pueblo uruguayo en la mati, en la medida que los partidos de las corporaciones extinguieron el poder judicial esta denuncia también se va a archivar y mal para todos ustedes uruguayos aquellos que no han venido también tendrán que pagar cuatro mil millones de dólares por las plantas de UPM y de creciendo finlandeses ahí dirán si tienen o no instalar el emprendimiento Tabaré Vázquez Asturis Rossi los tres individuos que fundieron Pluna y que hace que el pueblo uruguayo tenga que parar por Pluna ahora 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 estos mismos tres desastos individuos harán que el pueblo uruguayo pague este contrato coimero esa es la realidad que vivimos amigos y que conste los partidos políticos de este contrato de la denuncia del pueblo uruguayo no han dicho absolutamente nada tienen fueros parlamentarios ganan 450 mil pesos por mes viajan por todos lados y sin embargo permiten que roben al pueblo uruguayo aquí se contó aquí se contó la realidad lo dijo Silvano de un emprendimiento de un uruguayo tiene que pagar todo tipo de cosas que lo hacen inviable porque no interesa que haya productores uruguayos autoconvocados abran los ojos no interesa el productor nacional quieren vuestros campos para entregárselo a las corporaciones internacionales mi señor abran los ojos nadie como el Frente Amplio desobló tanto la campaña nadie como el Frente Amplio en el gobierno atentó tanto contra los derechos humanos porque este es un gobierno terrorista porque un presidente de la república por la constitución de la república está obligado a dar orden y tranquilidad y por la ineptitud de este sujeto que tenemos aquí estamos pagando día a día con sangre de inocentes inocentes son tan perversos que quieren impunidad para abajo para tener impunidad arriba y poder saquear al pueblo uruguay somos pocos somos pocos eso es grave el tiempo el tiempo apremia a los uruguayos el tiempo no está dando cada vez vamos a estar peor porque no despertamos y esto este acto demuestra una cosa demuestra que somos víctimas de la partidocracia o sea de los partidos políticos de las instituciones como dice y saben que ese es el juego de las corporaciones porque las corporaciones compran a los políticos es mucho más fácil comprar instituciones que ir comprando a uno por uno a los orientales y ahí está el grave problema ahí está el problema del sistema que tenemos actualmente un sistema partidocrático que está absolutamente copado por la oligarquía de las corporaciones el abanderado de cumplir con los intereses de la oligarquía de las corporaciones hoy es el frente amplio sí señor les quiero decir una última frase que la repitió hasta el cansancio el frente amplio en los actos en los que cuando yo era niño participaba el pueblo unido jamás será vencido pero saben que por eso lo viven dividiendo por eso viven creando creando enfrentamientos ficticios por eso buscan el enfrentamiento del hombre y la mujer por eso ya no hablan del amor del amor entre el hombre y la mujer nos traen la ideología de género para dividir para destruir yo tengo que decir soy declarado blanco y nacionalista pero no por eso claudicar ante un partido que lamentablemente ha sido conducido de tal forma que a ojos vistas de todo el mundo terminan siendo cómplices de la situación que vivimos y yo sé que soy la oveja negra diciendo esto y que me van a caer pero no me preocupa me preocupa los que están en ese edificio que no olviden mañana seguramente la KGB que está en ese edificio sacar algún comunicado de cada uno de nosotros investigándonos nuestro pasado nuestras cuentas porque de eso se trata también la bancarización de eso se trata este sistema que cada vez lo tienen más controlado es para tener el dominio sobre la población esa KGB que funciona ahí va a tomar represalias probablemente pero ellos juegan con ese miedo ellos juegan con el miedo de la gente ellos juegan intentando justamente dividir porque de eso se trata de eso se trata la ideología que ha dividido y polarizado la población uruguaya desde hace 50 años empezando con muy pocos adherentes pero con una idea y una estrategia muy firme y efectiva lamentablemente no tenemos dirigencia en la cual nos podamos mirar no tenemos políticos en los cuales nos podemos enorgullecer y poner una bandera ¿por qué? quizá por complicidad o por qué yo creo firmemente que el Uruguay tiene un compromiso muy importante pero para poder asumir ese compromiso de saber a lo que nos estamos enfrentando tenemos que conocerlo no como un presidenciable de un partido nacional de un partido tradicional que no precisamente lo voy a nombrar que no sabía por ejemplo porque de esto hay que hablar de esto hay que hablar no sabía ni siquiera lo que significaba el foro de de San Pablo no sé acá cuántos saben lo que es el foro de San Pablo pero es muy importante para poder saber por qué estamos como estamos y hacia dónde nos quieren llevar digamos las cosas porque de hecho para eso convoqué a los grandes oradores que hubo porque sabían que no se iban a cortar un pelo para decir las cosas que los de arriba o del palacio de mármol no son capaces de decir es bueno decirlo es bueno explicarlo porque muchos no saben el foro de San Pablo fue una conjunción de partidos de izquierda que se juntaron al principio de los 90 para elaborar una estrategia de acción como alternativa a la revolución que habían encabezado en los años 60 esa estrategia la estamos siguiendo al pie de la letra ese libreto el libreto del foro de San Pablo que nadie se anima a nombrar de la clase política opositora ese libreto es el que va encabezando en este momento Venezuela Venezuela va encabezando ese libreto y no en vano el gobierno le costó tanto hacer un voto contrario a Venezuela ustedes no sé la mayoría probablemente no me conozca pero no lo iba a nombrar el amigo Nicolás me pidió por favor que lo dijera para los que no me conocen bueno sí yo soy hijo de Carlos Bureño el que los tupamaros mataron en pando en la toma de pando no me no luché de tener que estar diciendo esta cosa porque ya la lucha la di y se me cerró con un portazo en los juzgados mi padre no era nada no era político no era policía no era nada que digan lo que digan lamentablemente es lo que hay mi padre era un desocupado que encontró la muerte ese 8 de octubre el otro día de yo nacer pero no en vano no no o sea no conformes con eso todavía tuvieron el tupé desde que hasta el año 73 estuvieron amenazándonos porque mi madre era muy bocona alguien tenía que salir yo y los tupamaros la tenían amenazada y tenemos un comité de base siendo que los tupamaros no pertenecían al frente amplio en ese momento pero que nos amedrentaban nos hacían callar nos hacían pintadas y en mi casa los únicos que vivían mi hermano de 4 años mi abuela mi madre esa es la gente valiente esa es la gente valiente pero no conformes con eso hace 7 años atrás 6 años atrás les presento no pegando justicia porque no creo en los reyes magos de hace mucho tiempo pero si les presento una demanda a la cúpula del MLN justamente para que se hablara del tema oh casualidad ninguno quiere debatir conmigo nadie quiere debatir los he invitado hasta los he toreado para que debatan pues ninguno ha querido debatir conmigo lamentablemente la historia está siendo contada en ciertos retos ideológicos de la sociedad donde se está tapivizando desde el principio a fin la historia digamos la cosa de una vez por todas como debe ser ahora que no me vengan que estos movimientos los autoconvocados y todo quien se manifieste en contra del gobierno está tentando contra las instituciones porque vayas y ellos son especialistas en la defensa de la democracia que viene en el atentado contra la democracia de que la esa pseudo vicepresidenta que tenemos sale a decir de que había que respetar a la autoridad pero como una asesina de policías y de gente y de gente está saliendo asesina 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 esto todo tiene una explicación porque esto causa y efecto o mejor dicho para que todo paisano lo entienda la culpa no la tiene Chacho sino que el de rascar lomo son muchos años de estar callando son muchos años de silencio en que la misma oposición incluso está gobernando fue cómplice callándose de la boca y no contando la verdadera historia de este país permitiéndole que se adueñara de todos los hábitos fundamentalmente de las enseñanzas donde la enseñanza ha sido poco menos que antro de ideología donde hasta permitieron y la oposición calladita la boca que hasta Tupamar fueron a a dar charlas en un liceo del interior pero que tipo de ejemplo puede tener donde está la laicidad alguien le puede quedar alguna duda que todavía tenemos democracia y republicanismo en este país que es tener una república donde están los poderes independientes cuando entre otras cosas se inventa con la complicidad de la oposición una reforma de la justicia donde se le saca la independencia a los jueces para dársela a los fiscales pero no conforme con eso porque tampoco lo dicen no conforme con eso crearon una oficina en la fiscalía donde ciertas chicas atrás de una computadora obviamente empleadas por el gobierno eligen cada caso que entra a qué fiscal se lo van a dar eso es terrible eso es la muerte del republicanismo en este país hasta cuándo vamos a pasar si no entramos a ser conscientes nosotros no esperemos a los de afuera a los de arriba a los que están en el palacio de mármol que hagan algo porque llevan muy bien la tarea de segundones llevan muy bien la tarea de opositores segundones para después poder negociar algún carrito para los amigotes porque negocian carrito con los amigos del gobierno entonces no nos mintamos al solitario esto es una batalla cultural que perdimos con la izquierda pero no por mérito propio no por mérito propio la ganaron sino por desmérito de todos nosotros que callamos y que no supimos elegir representantes reales para nuestra Cámara de Diputados y Senadores hasta cuándo callar cada día el cerco se va cerrando absolutamente más cada vez las libertades se van coaccionando ahora van a investigar las redes sociales para quien insulte al gobierno hasta ser penado si esto ya no es una dictadura que me digan que es gente que no se hizo ni siquiera respetar los pronunciamientos de plebiscito en este país ni los militares tuvieron ese tupé ni los militares tuvieron ese tupé de desconocer los pronunciamientos de la población entonces señores acá no se trata de dividir de extremismo ni de seguir polarizando se trata de un mecanismo de autodefensa tenemos que aprender a qué nos estamos enfrentando tenemos que aprender cuáles son las estrategias que están causando todos estos males y las que nos van a seguir aplicando a partir de ahora esto es un proceso señores que les guste que les guste que los quieran creer bien y que no también es un proceso revolucionario que va avanzando día a día no vamos al mismo ritmo que Venezuela evidentemente por suerte acá tenemos un nivel cultural que todavía hay mucha gente que se resistiría pero vean sociológicamente a quién benefician más para que más se reproduzca traspólen los 10 años vamos a ver qué país tenemos solo quería por último un gracias enorme un gracias enorme a todos ustedes gracias de corazón a los que vienen de tan lejos a los que vienen de las ciudades para caminar que son un ejemplo el ejemplo de ciudadanos comprometidos y quería solo cerrar con un ídolo que tengo y que vaya si tendríamos que aprender a la hemeroteca de frases célebres de Albert Einstein la culpa de los males no es del que las causa sino de los que observan y no hacen nada el himno viva la patria que viene un lugar un lugar un lugar un lugar un lugar vamos a cantar el himno y vamos a vamos primero a cantar a don José no se vayan vamos a cantar con el gran cantante el único el mejor Ricardo Fernández más vamos a cantar a don José y posteriormente no les hacen y cantemos bien alto el himno de la república que sabremos cumplir es el voto que el arma pronuncia y que heróico sabremos cumplir que sabremos cumplir sabremos cumplir sabremos cumplir sabremos cumplir Múluwe, 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 Múluwe.